¡Suscríbete al canal! 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 Yo con mi madre decimos... Uy, no se escucha el móvil. No, a ustedes, pero a mí me llaman. No habla nadie y me cortan. Eso es lo peor, Seba. Y te entiendo perfectamente porque a mí me lo han hecho muchas veces. Es que te llaman la máquina y te dejan ahí. Y el tío sigue hablando con sus... Y te dejan ahí, en espera. Y dices tú, o sea, ¿me llamas tú y me dejas en espera? Me cago en... Por cierto, a esta moneda, ¿viste el carastón de los fans? No lo he visto, pero... No lo he visto, pero tendré que dérmelo. Muy buenos días, Golfi. A ver cómo estás. Una excusa perfecta. A ver, la de que soy menor. Igual a mí me cuela por la voz. Contestarí y diré... Hola, buenas. No, es que soy menor. Lo siento. Con 40 años, ¿sabes? Que yo estuve enseñando el carnet joven hasta los 35, tío. Y colaba. Luego ya me salieron más canas y ya no colo tanto. Bueno, comenzamos en 3, 2, 1. Mira, qué maja. Esa manager ahí. ¿Nunca te ha pasado que te llaman y lo coges y de repente te da llamada como si estuvieras llamando tú? Sí, sí, sí. Muy top. No sé, yo... Hubo un vídeo... A ver si lo encuentro. Ya lo buscaré. Un vídeo que me dio mucha risa, que se burlaba de esas cosas. Bueno, y luego los típicos vídeos de que te llaman para venderte algo y empiezas a decirles... Bueno, yo quería venderte... No, no, no. Escuche, que esto le interesa tan. La diosa Ayako. Bueno, Rufino. Claro. Si tú eres de Miyagi... Tú serás como Miyagi, ¿no? Que estarás enamorado de Ayako. Si quieres unos duos, me meto ahí. Hostia, molaría, ¿eh? Molaría. Ayer me dijo Chazin, me dice... A ver si me puedo meter por la mañana y jugar una partida. Vale, Wolfie Lover, muchas gracias por pasarte. Oye, que pases muy buena mañana. Y muy buen día, vamos. Y muy buen fin de semana. Y muy buen mes. Y muy buen año. Y muy buena vida. Me cago en la leche. Yo también, si quieres. Vale, vamos a... De todas formas, quiero que penséis que cuando llegue Chazin... Pensad que Chazin es una persona muy querida en el canal. Y yo quiero jugar con él. Se ha cambiado el micro. Increíble. Porque antes petardeaba la de Dios. Entonces, habrá que hacerle aprecio. Bueno. A ver si entra Rafalito y entramos. Hay otro que me pone los cunos con Ayako. ¿Quién? 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 Mi micro funciona bien. Nice. Ah, pues voy a entrar en el canal 1. Y estamos un poquito... Jugando de chilling. Charlando. Vamos. Me tengo que cambiar la silla. Es que... Esta silla está hecha polvo, en verdad. Esto no es una silla gamer. Es una silla típica de estas de... Que es como de... De falsa piel. Que para verano... Cuidado lo que se pega. Se pega todo el cuerpo. Toda la piel. Que luego no me puedo ni levantar. Sí, exacto. Mister Y. Uy, sé hablar de él. Es legendario. Es legendario. Ese Kakuta God. Venga, hasta luego. Yo estoy ready for this night. Let's go. Se va Alexis. Dice... Ya llevo 20 minutos en espera... Para poder hacer las diarias. What? ¿En qué rango? Se va. Ah, bueno. Igual... No sé. Depende de la hora, ¿no? Que sea... Igual es demasiado pronto. O demasiado tarde. En Slandang. Joder. Entre eso y lo del nuevo evento. ¿Eh? Mira a Rufino ahí. Aquí están todos durmiendo, claro. Esa es la cosa. ¿Y el nuevo evento? ¿Eh? La gente esperando ahí... Una hora para jugar. Me cago en la sombra. Rafalito, estás por ahí. Me tocó un brasileiro troll. Troll. Los buenos trolls. A ver cómo empezamos el día. A ver cómo empezamos el día. Oye, ¿me estoy flipando o qué? Que no veo yo aquí... A la peñita, ¿eh? Ah, entrando. Que estaba terminando de instalarse un driver. Oh. Mamá. Se eligió Kakuta y empezó a tirar triples. Bueno, eso te iba a decir. Cuando he leído se eligió Kakuta, digo... Hostia. Se eligió Kakuta. Kakuta es bueno, en verdad, ¿eh? Bien manejado. Vale, es uno da... Uno da barato, pero... Tranquilo, extremo. Serán todos ases. ¿Aceptamos a Halvar? Sí. Para empezar, ¿no? Ases trolleros. Esos que te dicen... Pasa más. Hombre a hombre. Defiende el perímetro. Y se rinden. Al minuto de empezar a jugar. Vale. Se le estaba instalando un driver. Yo eso. O sea, dos puertes y actualizaciones de drivers, ¿eh? Ayúdame a defender. Esa es. Menos my gem. Ayúdame a defender. Y a lo mejor el pavo se ha quedado empanado, ¿sabes? O... O yo que sé. O le estás ayudando. Muy buenas, muy buenos días. Estoy aquí, tío. Ahí estás ya... Preparado para la acción. Vale. Estaba instalándome ahí... El controlador de la gráfica. Que tenía ahí pendiente. Importante la gráfica para el Slendank. Porque si no... No, para Slendank no. O sea, para el generador. No, pero no más. Pero qué. Te imaginas. Yo quiero saber... Subir los gráficos a Ultra. Con... Ray Tracing. Con Ray Tracing en el Slendank, ¿sabes? Que se refleje ahí los... Los personajes en la cancha. Ya me puedes invitar, creo, ¿eh? Si quieres. Vale. A ver si apareces ya. De momento no me apareces. Si me puedes invitar tú. ¿No te aparezco? A veces que no te tengo en esta cuenta. Uh. A ver. A ver si te tengo. ¿Tú crees? No sé. ¿Eh? Es raro, ¿no? Oh, shit. Ah, vale. Hostia. Vale, vale. Vale, no pasa nada. Joder. A ver, Rufino dice. Ojo, Gotay que está en el Slendank. Sí, Gotay está haciendo... Ready for the Snipe. Vale. Ahora ya sí. Pom, pom, pom. Ahí está. Eh. No os quejaréis que esa musiquita para empezar el día. Así de buena mañana. No viene mal. Un poquito de chill out, lofi. Japonés. A ver. Mira que bien, ¿no? Fa, fa, guay, ¿no? Vamos para allá. Qué rápido encontró. Oh. Tenemos a un Hanagatazvance enfrente. Se van viendo un poquito más, ¿eh? Sí, ya venimos cuánto. Es Rufino. Uh, tenemos a Rufino ahí. ¿Es Rufino? ¿Qué falta? Se ha adelantado poniéndose la cancha de bandido. Bandido. Es el bandido, supongo. El mi amor. Vale, vale. Oye, pero entonces, ¿la cuenta Sakura Geek In? O sea, ¿esta cuál es? Esta es mi secundaria. Ah, vale, vale. Vamos, que... A ver, ¿qué es? Que tengo cositas también. Hombre, imagino. Rufino y SHK Angel Baby. Bien, mi llamas sueste. Qué bueno. Top uno, ¿eh? Hanagatazvance. Preparados. Tampoco habrá mucha gente después. Ya. Bueno. Pero aún así... Yo ya conozco a varios. Sí. No creo que tenga muchos puntos igualmente. Vale, vamos a ver qué tal se da. Un poquito de paciencia. Vamos a calentar. Estoy un poco empanado porque no he dormido mucho, pero... Ya. Solo digo de excusa. Ahora fallaré abierto el primero ya. Sí, yo igual, ¿eh? O sea, no espero mucho dormir. Estoy todavía con los ojos pegados. Está buena. A ver, sale leve, ¿eh? Sale leve. Así le rompo. Mira, intenta bloquearlo, yo no sé. No va. No va. Ahí rebote. No, está bien. Está rufino ahí con su tirón. Ah, bien, bien bonteado. Y encima rebote. Qué puta madre. Bueno, me va a pasar el balón. Tú ya... Ahora sí. Ahí está. Comentamos, abrimos el marcador. Muy buena. Ahí estoy yo. Ahora me voy. El millamás no lo puedo dejar, ¿eh? Sí, sí. Yo me he liado, me he liado. Sí, sí. Tú quédate con millamás. Ahí era Liu. Bien, bonteada. Vale, bueno. Y encima coge el rebote como buen Mitsui. Buen rebotazgo. Sí, sí. Mira, qué buena, brother. Como si. Bien, bien, bien. Bien buscado. Vamos. Bandido ahora se va a encenegar. Uy, uy, va. Me ha dado un lagazo. Va a tirar de media, igual. Alguna de estas. Ay, me ha engañado. Será, cabrón. Bueno, da igual, mira. Es gratis. Oh. No, llevo. No se va adentro. Ah, bueno. What the fuck? La está pidiendo él también. No sé si en algún momento. Yo, yo. Oh. Ay, yo no lo he hecho mal. Yo no lo he hecho mal. Oh, qué buena. Qué buena, brother. El fafa, chaval, está. Ese es un crack, tío. Está jugando bien, chaval. No sé, tío. Es que te lo juro que cuando tiras con fadeaway contra Miyamasu sale interferencia leve, pero aún no he metido un tiro de interferencia leve contra Miyamasu. No, sí, pero aunque ponga leve... Ya, por eso. Esa es la cosa, tío. Sí que interfiere. A ver, no creo que sea una interferencia grave, grave, pero... No, 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 pero molesto a todo. Oh, hostia. No, otra vez. Sí, no, eres un pesado. Joder, tío, me cago en la sombra. Mira que bien. Oh, qué mala suerte. Joder, yo te la quiero pasar, pero... Además se ha hecho bien bloqueado. Vamos a ver. Uy, ahí el pollo me ha tirado. Quiero pasársela para que haga algo. Ahí está. Oh, hostia. Te he quitado el rebote. Sí, es que... Ahí, pues sí, no. Nada de reboteado, tío. Limpeada. Mira que bien. Buena. Bien tirado. Bueno. Bueno, yo quitando el rebote no estoy aportando mucho, pero... Dos robos que nos ha hecho Rufino ahí a lo VQs a Stein. Hostia. ¿De momento hago bien? Lompeada. Oh, otro rebote. Hoy rebote, man. Vamos. Tomar fortuna. Ya tengo un MVP. Let's go. Bien. Vale, grave. Mira. Mira, me meto, tío. Esta era. Esta era la que tenía que meter. Es que tenía buena la ronda, tío. Según la estadística. Vaya, o con el MVP. Vale, vale. No pasa nada. No. ¿Te le he pasado? Hostia puta, tío. La tuya. Tranquilamente. Bien, bien, bien. La tuya. No. 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 Lo había defendido bien el tío. Joder. Ah, yo también. Vale. Pues nada, pues lo siento. Ahora pillan, meten otro triple y ya está. Y ya nos... No, otra vez. Cuidado, cuidado. Está nada bueno. Joder, tío. Un poco buenos cosas, pero bien. Se me ha ido. No, otra vez. Hostia puta, tío. No, me va a tapar, claro. Pues sí que lo hemos hecho bien. Bueno, vamos a ir. ¿En qué? No me dio tiempo a tirar la ronda. Bueno, tenemos la oportunidad de ganar aún así. Vaya mierda de MVP que me he gascado. Uy, la había tirado. Cuidado con el Rufino, que nos la puede robar rápido. ¡No! ¡Dese! 7 segundos. Buena, esa es. Joder. Un segundo, ¿eh? Sí. Vale, vale. Ya lo siento por ese final ahí con el MVP. ¿Había empezado bien? Bueno, bien. El punto Rufino ha interferido por lo menos 3 pases. ¿Te da cagón? Sí, tío. Nos ha robado ahí. Ay, Dios mío. Bueno, bien. Hemos ganado al final, que es lo importante. Buena esa, Rufino. Hay cuatro robitos. Se ha cascado. Let's go. Pues sí, porque envíame a la main con esto. Vale. Sí, me voy a cambiar rápido. Buen base el biter, ¿eh? Ahí casi nos la roba el final, Rufino. Digo, madre mía. Es que nos ha empezado a... Entre eso y los robos. Vale. Vamos cogiendo cositas. Ya estoy. Lo bueno. Vale. Como me hace. Que con Rufino da igual qué personaje lleve. Que sea... Que sea Miyagi, sea tal. Ahí estamos. Así que la tenía agregada. Y allá vamos. El bandido al principio se las ha fumado todas, sí. Sí que es verdad que ha fallado al principio. El bandido juega bien. Lo que pasa es que el bandido necesita un tibus que le haga bloqueo. Si no, está un poco bien. Un Kazuma, ¿no? Claro, un Kazuma o algo que le ponga ahí. Y luego al final, tío. Es que... Me empanó un poco. Y lo que faltaba. Nos ha empezado... Bueno, ha metido un triple ahí también punteado, ¿no? Ya justo va... En el peor momento. Sí, sí, casi no. Suele pasar. Suele pasar. Yo tengo ventajilla y un poco más ahí. Aquí cogiendo recompensitas diarias. Las recompensitas de los juegos de móvil. Bueno, total. Jugué ayer el partido que jugué en stream. ¿Tú jugaste algo del JCJ definitivo este o qué? Sí, va, tío. No me he encontrado el partido, macho. Me intenté... Me desvegué una vez 12 minutos ahí en cola y no tuve que joder a jugar un partido. 12 minutos. Fue el primero. Fue el primero que lo juegas contra bots. Sí, sí, sí. Exacto, ese. Claro, yo jugué eso. No tuve cojones a encontrar, macho. ¿Cómo estás, Iceman? Muy buena. Lo que no dice que sí, que juego un par de ellos. Sí, yo jugué solo el de bots. Pensaba que era así de normal. Bueno, el Tofuji me da un poco igual. Ah, bueno. Reincey, muy buenas. Oye, Reincey. Ayer hablando y tal. No te estarás cansando de Resland Dunk, ¿no? Reincey. Que tú eres un crack, ¿eh? No puedes dejar de jugar. ¿Cómo lo llevas, brother? Hostia, migraña en Iceman. Eh, pues... Relax, bebe mucha agua. ¿Va bien? Vale, vale, vale. Lo que me dicen es hoy me da... Me da miedo, brother. Reincey no puede faltar aquí, en la comunidad de Resland Dunk, hombre. Se te echaría mucho menos. Eso no puede ser. A ver, es normal que nos quememos y que tengamos bajoncillos, ¿no? De motivación. Pero hay que seguir, hay que seguir. Hasta ese tiempo que no lo veo, a Reincey yo, que me he estado, la verdad. Sí. Hasta que no salga un nuevo juego de básquet, al que podamos viciarnos, ¿verdad? Hay que estar ahí. Yo me bajo hace un poco el freestyle básquet, parece que no es nueva cosa, pero... ¿Cuál? ¿Cuál dices? Cambiar. Freestyle básquet, parece que está en Steam. Ah, vale, dices el 3 contra 3 ese, con gráficos pochos. Sí, ese, ese. Vale, vale. Bueno, gráficos pochos, pero al final se vea hasta lo mejor que este, a mi parecer. No, no. Bueno, sí. A ver. Lo único, el gameplay y... Sí, es un poco raro. Y las animaciones, que es como... Sí, es un poco raro. Hostia, tres minutos esperando aquí. Sí. What the... Ah, bien. Hay que llorarle, hay que llorarle. Vamos a ver. Supongo que sea por mi cuenta, que tengo muchas estrellas aquí. ¿Yo qué? ¿Cuántas tienes? Hostia, Rufino. Pues estoy de camino a 180. Pam, en your face. ¿Cómo jugamos? A ver. Rufino, voy yo pivot, ¿no? Ahí estamos. Aquí delante. Maki versus Miyagi o versus... Vale. Esa chaqueta necesito, tío. Cualquiera de los dos valía. Miyagi está bien. Sí. Para robar pase de ahí. Hostia, Maki. Oh, Mitsui no. Qué putada. ¿Qué me cojo? Me cojo. Es que Miyama's 1 no lo tengo para jugar. Además, no sé jugarlo, eh. Eh, me cojo. Eh, Shiozaki o... No, Shiozaki. Shiozaki después, joder. Vale. Y además, Shiozaki también. Si no, Cosino, eh. Que no me toca el Maki. Pues Shiozaki no me parece más inconsistente, ¿no? Mentira. Sí, eso es verdad. Bueno, Cosino como te apunté un poquito... Está chungo. ¿Puede entrar? Maneja mejor y eso, pero... Por lo menos con Shiozaki le molestas a él. Eh, te faltas tú con la chaqueta, eh. Sí. Ya seríamos... Para este Sakuragi no está la chaqueta esa, creo. Hostia. Es verdad. A menos que yo sepa, vaya. Sí, bro. Nos tocan contra los chinos, pero vamos, eh. Los chinos partners. Esto va a costarme, pero sabéis. Además lleva un buen equipo. España contra Alemania. Vamos. Por España. Es verdad que tonto soy. Qué tonto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tonto. Si estás solo no te lo piensas Si, si, no, pero ahí no podía Si, si, no, no digo eso Si, 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 para Que pasa bien Me suelo pensar cuando estoy solo Bueno, dos Dos que nos roban así Bueno, Rufi La Eurocopa, eh, Iceman Aquí, Alemania contra España A ver, yo no sé nada de la Eurocopa ni nada Ay, no me la esperaba, estaba muy lejos Pensaba que el reino no ha llegado Si, parecía A ver Bien Punteadita, pa' dentro Dos, seis, vale Va a estar complicado este partido Joder, quita mi suicio Vale Abreme la Si puede, si puede abrermelo a Rufino Y hago el pasito pa'l lado Mira, se ha activado ya El avanzado, ¿no? Ah, no, el avanzado Sí, el avanzado Joder, concha de aquí Buena Hostia puta, tío ¿Qué dices? No, no te vayas tan lejos otra vez No, espera a ver No, pues la madre que me parió, tío Vale, otra Esta de esta, tío Esta de grande Joder, tío Es que no puedo tirar Es que He pesado Tíratela, tíratela Tíratela, tíratela Esta de grande Buen tiro Ahí de última opción Sí, pero Si podéis hacerlo A ver Vamos a ver Qué nos hacemos Viene y va No Hostia Ay, llega tarde Bloqueillo de Bien, ese tirito No va Para encima Cómo me tima Los rebotes El juego este, tío Sí Bien, llega Oh, no Lo puede ser Que vaya a ganar Ese rebote, tío También he llegado Vamos a ver Si hay suerte ¿Llegas? Bien Ya sea Vale, soy reboteador Más que otra cosa Yo dribbling Delante de Maki, tío Vamos, ma dentro Vamos Delante, dueño Buen pase, tío Vamos, vamos Estamos a dos Se puede Sí Le ha acabado la última Le ha acabado Si quieres Saltale, Rufino En esa si quieres Saltale Y le salto yo Al tapón A la segunda Buen pase No Bueno Perdón Perdón, tío Es que le había roto Tío, pasa que no tiene El rebote ahora, mancho Joder Ay, buenísima Bien atento Cuidado en la entrada Vale, no De media De media punteada De puta madre Buenísima, rebote Tengo definitiva No sé si usarla Porque el Jhin O sea, el Jhin El Jhin El Jhin El Jhin Es pesado Me tira ulti Todo el rato El Machi Será que Claro, ¿no? ¿Qué hago, tío? Yo mi ulti Solo la puedo usar Si rompo el tobillo Bueno, aún y aún así Está abierto Vale, tengo ulti Etapa La última vez que se suspenda Se la mete O sea, la última vez No, cuida 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 Es que el equipo tiene mejores picks Sí No nos habíamos podido quitármelo a Mitsui No, cuida Sí Total No puedo hacer nada No puedo hacer nada O sea, me entienden entre dos No, cuida El maqui no es que sea gran cosa No, cuida Tampoco 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 nos han entrado especialmente los tiros, ¿verdad? Algunos tiros que hemos tenido un par abierto total Claro Lo hemos tenido mala suerte Ahora no sé No sé No sé No, cuida No, cuida Muy difícil ¿No? Tampoco en la sombra Quizá hubiera sido mejor que se pide a Fijima Ah, vale. El... El... Kujima. Claro, porque tiene más tiros y eso lejano. Bueno... A ver, más o menos tendría que haberme pillado algo más defensivo. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Sí. A ver, hasta el final estábamos ahí... Nos hemos... Ha estado bien. Ha estado bien, Rufino. Si eres más defensivo que Miyagi, ¿qué te vas a pillar? Lo que pasa es que yo hubiera pillado a Kujima. Es verdad. Pero bueno. Es que tampoco sabíamos lo que tenía el rival, ¿sabes? La parte no ha interceptado nada, ya. Que tampoco era una gran cosa jugando, pero bueno. Lo han hecho mal. Estaban atentos ahí. Han taponado unas cuantas y luego... Los rebotillos y tal. Encima nosotros no han fallado un par de tiros ahí. Sí, eso. Eso que parece una tontería, pero estar dos puntos más cerca hace que... No. Sí, sí. Parece una tontería, pero no es ninguna tontería. No es lo mismo perder dos juegos que perder de siete, ¿sabes? Claro, claro. Ahí luego ya. A ver, le he metido un triplecillo y una de dos, pero claro. Luego cuando le he roto el tobillo a Mitsui, me he emocionado, me he tirado. Me ha venido la ayuda. Digo, igual está en un lado, pero no. No, si no hemos jugado mal. Lo que pasa es que luego ya... Segunda mitad del partido... O sea, por ejemplo, a mí me han costado mal los rebotes. Me han pillado algunos rebotes que no entiendo. He saltado bien. Sí. Me los ha estado ganando. Sí, eso era. Un fire el Jun. Al principio no me ha cogido el Jun, pero luego ya... Me ha ganado unos cuantos. De hecho, ha cogido los mismos, ha terminado cogiendo los mismos que yo. O sea, jodido. Es que realmente no teníamos... O sea, a ti es que te estaba ayudando también el Maki y todo. Y casi tú eras tú la máxima notación. Claro, exactamente. Me faltaba un ratador más puro, ¿sabes? Por eso digo que Fujima quizás hubiera sido más... Fíjate, igual Cochino. A ver, lo que pasa es que luego no habríamos defendido ni el Mitsubi avanzado ni su puta madre. Sí, Cochino también. Lo que pasa es que Cochino el Maki te hubiera spameado mucho la del robot cuando... Hubiera tenido que estar muy estático. O bueno, alejado... Si me lo aleja Rufino. También, también. No puedo irme para un lado y tal. Pero bueno, a ver... A ver, son partidos, yo no sé, intensos por lo menos. Sí, tiene sus pros y sus contras. Porque con Cochino hubiéramos tenido quizás un poquito más de ataque. Pero a la hora de defender tú al Mitsubi, pues no lo hubiera sido para tantos quizás. Me habría tirado todo ahí en la cara. Exactamente. Es que claro, en Mitsubi, con las letras chinas estas, no sabemos. Luego hay varios misteriosos que no sabemos si será uno de estos o no. Nada, eso seguro que encima tienen la rula a dos personas. Rubriant. ¿Quién es Rubriant? No tengo ni idea. Tú no te pones personaje porque puedes manejar... de todo, ¿no? No tengo de todo. Tengo de todo, por encima. No tienes uno favorito ahí, que digas. A ver, tengo alguno favorito, pero... Hostia, Sakuragi. Pero largo, ¿eh? Flipa. Espero que no se ve. Yo tengo el pivo. El pillo pivo. No queda duda. Se voy a durar mismo. A favor, ya. Vale. Que no nos lo olviden, ¿no? Sí, porque es un pivo. Ya has visto que no es fácil incluso, o sea, cuando estás en MVP, que no te punten, no te taponen, a veces... El DVD. Millabasco. 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 En esta cuenta lo tengo mejor que en la otra. Ah, sí? ¿Cuánto cuentas lo tienes? O... Un runa... Yo tengo 80, por ahí. Un runa, tengo... Creo que veintisiete de control... el nombre jakey es su cristo otras caso cristo como este malísimo pero claro porque o porque se ha pillado ese pívot y el sábado por lo que me parece que va a comer un poquito de nefes mira y es que ni decidió en dolear que dices tío nos va a trolear muy bueno no parece no sé si trolea o es que es así o trolea o es así pinta mal la cosa con este pivot no me hace pinta mal la cosa bueno buen rebote ah fallo eh ha pillado el rebote y todo se lo va a jugar se lo va a jugar es que lo sabemos ya este no la saca vamos va a hacer entrada es que oh bueno mal que lo has pillado tío pinito de media no no es abierto bueno se la va a jugar piensa que se la va a jugar a ver bueno mientras la meta si 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 o bueno que coja el rebote vale mate vamos a ver oh oh tranqui ah es que tienes tu al me llamas buena que bonita tío me encantan esas jugadas que son así inesperadas no 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 desde detras de canasta a un mini style bueno bien bien ya no me hace bloqueo uy mira por lo menos ha venido la ayuda Oh, te la he pasado Otro robot ¿Te oye raro el micro? Se oye como un eco raro Ah, bueno, se te ha caído la conexión o qué A ver, a ver Bueno Es mejor, ¿no? Sí, sí, ahora sí Bueno, pues bien Dile que se ponga los cascos que se le acopla el juego Ah, vale, bueno, ya lo he arreglado No, no, es mi micro que a veces me peta y... Ya, pues está pillando buenos robotes el cabrón, eh Sí, ahora está a fondo, eh, por lo menos Joder Ahí lo tiene el rompe, ¿eh? Oh, está lento ahí No pasa nada Solo recuperamos el nado Bien Uy, fallo Ya veo Buenísimo ahora Vamos a pasarla en un momento Bueno Que no viene mal Para que no se acostumbren Pam, pam, pam ¿Me han remontado de triples? O... Y... Bien, ya va No, la metes Vale, justo Si te das cuenta que siempre la meten en el momento justo Los Llamas Bus Sí, sí Es un asco eso Así tendré MVP, eh O sea, cuando se me termine este, tendré otro ¿Por qué? Si metéis todas así Por favor, que falle una Por favor, que falle una Bien llegado Venga, y la mete, tío Está ahí, está ahí Vamos Joder Ahora no Ahora A ver si hay rebote No, no hay rebote Buena A ver Voy a cerrarle el rebote, a ver si Sí Buen rebote Tío, el Miyamatsu te va a tapar una, ¿sabes? Lo tiene bastante difícil, la verdad Buena Buenísimo, cerro Hay rebote Bien tirado, por favor Yo a veces, tío Los tiros que son cuando te viene la ayuda del pivot Yo los veo buenos tiros Porque hay rebote, ¿sabes? Claro Si entra tal Y si no A ver, no, es como en el 2K Ok No, no, es como en el 2K Se ha quedado Dentro Vamos Dentro Ahí está Nos despegamos En el marcador El enano, no llega Porgas, muy buenas Muy buenos días Porgas Oh, buenísimo Otra, otra Ay, no le he podido coger, bro Y para entrada, otra Ay, no tenía Con rola durita Salgo en negro, ¿cómo que es negro? ¿Qué dices tú? Salgo en negro, qué raro ¿Cómo que es negro? ¿El qué? ¿Las letras que pone Porgas? Ah, en el chat Yo lo veo en azul Yo lo veo en rosa Sí, es que es un aleatorio, bro Yo lo veo en rosa, bro Ah, yo estoy en 137 estrellas Que no está mal Oye, el rubriante, a ver Decir, nos quejaba 180, tengo gusto Sí, al final he jugado bien A ver, también hay que decir Que los otros eran bastante malos Ya Sí, no eran No eran los de antes A pesar de tenerle un monote No juego Primera vez que te ves en ese color Mola Negro Yo no he visto a gente negro Creo que nunca Eres el Porgas Oscuro Dark Porgas Exacto Yo estoy ahorrando aquí Las tarjetas estas Para cogerme de Miyamasu Total, que luego no sabré manejar a Miyamasu bien Pero Yo tengo ahí prepara Tengo la cartera preparada para el Mitsui O para saber si lo pone en la tienda ya Ole Tengo ya Unas 40 ahí El que se coja a Mitsui primero será No sé qué jugadores tiene Misui Pocho Voy en contra Dice Rengi Pero no nos podemos fiar Voy en contra No, siempre dice eso No te fíes A ver, cuál es verdad ¿Por qué nos va a ganar? O con Nassim ¿Quién eres el Rukawa? Rani No creo, ¿no? Quiero que no Que no es Oh Es ese Siempre que puede ser El Fujima, sí Pero ¿Por qué se ha pillado a Kala? No entiendo Bueno No es mal PIC, pero Oye, la Kagu Dice En mayúsculas Ahora veremos Kali Que mentiroso Kali Rainzi Si que Rainzi es Fujima No quiere bien Sí, sí Me ha imaginado aquí O sea, Kagi Me ha extrañado Nos ha troleado Ah, me días El Blake J Star este Parece un buen Rukawa ¿Tú crees? Sí, creo que juega Karagata ¿Y Kalt? ¿De qué me suena Kalt? A mí no me suena Kalt? Bueno Vamos con ese partidito Fujima Interesante Yo le quito todo El triple, ¿vale? Ahí está Claro que sí Dando más asistencia Buenísimo Yo el triple se lo voy a quitar Ya el tiro de medio ya No, Marruto Mira Le he llegado No No le he llegado ¿Qué me estás contando? No No Pues no era mala Joder Bien aprovechado ¿Te ha quedado en el bloqueo sin quedarse en el bloqueo? En este partido Estoy viendo que me voy a hinchar Porque la Kagi este no parece Buena No 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 Dos regates que ha hecho Dos veces más Tiene todas las runas ahí De rotura What the fuck ¿Qué pasa hoy? Hoy solo meto contra Peña Peña na Oh Cosa más rara El Akagi este Tiene carencias ¿Eh? Sí Uy Me ha roto Mira La falla Buen Buen revuelto Bueno El Rukawa sí que tiene carencias Que ni está Así que Alguno Tiene que estar libre Madre mía No podemos Está un poco lejos Pero Le llega Contra rebote No podemos Entra A mi no me hace falta notar Ya voy pasando el balón Contra stun F No le llevo No se No se No se No se Eso igual se vaya, fíjate. Agh, muy mal. Uy, otra rotura. Buena. ¿Tira? Sí. No, pero de primera se ha venido el Rukao, pero luego se ha ido. Y la falla, tío. ¿Ha abierto? No. Interesante. O que se pone apretado el marcador. No pasa nada. El primer triple que puede hacer. No, 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 no. Ya, ya, bien. Bien. Bien, bien. No pasa nada. Lo jolín con las roturas de este partido, tío. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Falló. ¿Qué era? Ah, la primera. Vale. Sí, es que no me da tiempo. He saltado al... Sí, sí, sí. Buena. Tranquil, Mon. Ya está con las roturas, ya está con las roturas, se va por el otro lado, ¿no? ¡Hostia puta! A ver, está bien la cosa, a pesar de... Es que si queda ahí abajo, pues me quedo después de ahí, ahora que voy a entrar al trapo. ¿Qué está pasando hoy con el matchmaking, eh, Iceband? No, no, a nosotros, ya ves, nos ha tocado el partido ese de la muerte, quitando eso. ¡Vamos! 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 No, pero no saltes tú, Anagata, nene, tío, nene, casi hago doble doble, vacilator, muy buenas, muy buenos días, que tal después del turno doble de ayer. ¿Estás más descansado, vacilator? Ya sabes que aquí últimamente estamos empezando muy tempranito, estamos haciendo unas partidas chulas con Rafalito. ¿Cómo tamo vacilator? Ahora pondrás tú y harto de juego, tío, ¿no? Sí, me toca solo puro cocainoma, no, tal, igual. Bueno, vaya startline te has pegado, ¿eh? 16, 4, 3, pum, 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 bocadilla de atún. Estaría bien que me tocase con gente que jugara con las dos manos, sí. Invita a tú que esta es mi sala y me iba a costar mal encontrar. Sí, la verdad es que eran muy malos estos compañeros Renchi, las cosas como son. Sí, has jugado bien, ¿eh? Has roto ahí a las gentes. Aquí es festivo y la policía me puso el grillete apretado. Joder. O sea, vienes de hacer un doble turno y tienes el grillete ahí a full, ¿o qué? Me gusta este... Buah, esta base me mola un montón. ¿Esta base? Ah, the start here, vale, vale, vale. Mira, ya me puedo coger. ¿El stream va con retraso o solo en mí? Pues, no lo sé. Porque ahora lo tengo con el audio quitado, como estoy aquí en el disco, no solo me creo. Pero... Con retraso, no. No parece, ¿verdad? Pero... Con retraso, refresca luego lo mismo te hago un poco mejor. También. Yo creo que va bien. A veces pasa que... Lleva delay, pero... Hombre, algo lleva siempre, aunque sea tres o cuatro segunditos, o sea. Pero claro, delay, ¿a qué os referís? Porque vosotros no estáis en voz. ¿Qué os referís exactamente? Mañana doble turno también. Vale. O sea, ¿a qué os referís con delay? Porque vosotros, al no estar en voz, no sé qué... Una cosa sería que me oyerais hablar y luego ocurrirá después. Pero si no, no sé qué tipo de delay podéis tener. Si a vosotros os llega la imagen, os llegará cuando os llegue, ¿no? El estudio de música. ¿Y os referís a que yo hablo y luego se me debe hablar después? Eso sería otra cosa. Porque más delay no podéis ver, ¿no? No sé. Delay siempre hay, de normal. O que sea cuatro o cinco segunditos, siempre hay. Sí, pero ¿qué te refieres delay? Obviamente, si tú estás viendo el streaming. Claro que ellos en nuestra voz, pues lo escuchan... No, no lo escucha a tiempo real, obviamente. Lo escucha un poquito completamente. Escribo y a los 30-40 segundos sale en la pantalla. Así no era antes. Ah, vale, te dices. Pues a mí... Yo lo veo bien, ¿ves? Nunca lo veo bien. A mí me aparece también el chat bastante bien actualizado, en el momento. Puede ser que sea por el... Refresca el directo, lo mismo por eso. Refresca hasta un poquito más. Refresca el directo, a ver si te es así. Muy buenos días, Duncan. Muy buenos días. Este... Este hemos jugado antes contra él, ¿no? Me suena. Ah, sí. Voy en contra, dice Reiki. Jejeje. A ver qué es el juego, eh. Your picks. Enter. No, no contesta. No sabe lo contesta. Dejamos. Uh, Akagi. Pues menos mal que me haga tiempo, porque un poco ahí se me pigue a Arrucagua. Es una puta bien. ¿Arrucagua es el que tienes de primero? No, tengo la Sakuragi, pero... El segundo es Arrucagua. Y como Sakuragi lo tienes justo, me voy a picar Arrucagua. Vale, Vacilator. Pues a ver si... Si notas alguna mejoría, ya dirás. Ah, claro. Este es Akagi con el que hemos jugado antes, me parece. Contra el que hemos jugado antes. Soy el Miyamase. Sí, al igual. No sé... No sé... No sé... No sé si creerde, eh. No, pero... El Sakuragi igual. Ese sí. Sakuragi igual, eh. Es... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Preocupado. 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 Buena musiquita y un poquito de rap. Uy, 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 que no se mueve el muñeco. De puta madre. No se mueve el muñeco para la entrada. Bueno, nada igual. No vamos a conseguir el balón. No vamos a conseguir el balón. Mira todo el Miyamase mejor. ¿Así? Sí, sí. Yo defiendo la entrada al centro yo. Vale. En la medida de lo posible... Vale. En la medida de lo posible lo pillaré. Pero si está muy lejos... No podemos. No, cuando nos crucemos y eso nos cambiamos. Uff, te ha llamado. Mierda. ¿Pero va adentro? No. Me la cague ahí como distribuye. Ahí con todo el nivel. Uy, ha saltado y todo. Vale, perdón. Quería probarle un poquito. Rengi no salta. Intenta bloquearme al sendo. Buena, ¿cómo engañaste? ¿Cómo engañaste ahí? Ahora... Ahora voy, eh. Uy. Si hace bloqueo... Igual va a salir chiquitín. Bien, la cague, coño. Uy, ¿por qué no me la ha pasado? Justo ahí. Viene la ayudita. ¡No! No pasa nada, es gratis. Quería hacer una bandeja. Uy, bien. Si no, me tiro al juego yo rápido. Buena. Perfecta. Pues perfecta. Ni tan mal. No se te cabraes, ¿eh, hombre? Bueno. Mira, mira. Ahí está. Solito. Mira, nos ha venido perfecto. Nos ha venido perfecto. ¡Eh! Esa ha sido una asistencia indirecta. ¿Qué hago? ¿Voy al este o no? Porque... Sí, pero ahí en el saque... No, en el saque no. Aguanto yo por si acaso tiras rápido, ¿sabes? O no. No, el saque. ¡Ha! Otra. Jeje. Muy buena. Cómo te engan, y... Voy tirando, eh. Voy tirando para allá. Ahí con el bloqueo. Mira, aquí que pongo. Bueno, bueno, cambiamos ya. ¡Ahí! No me la espero. No pasa nada, vamos a... A ver, tenemos ventajita. Está abierto, eh. Abierto, chaval. Impresionante, eh, Maki. Tanto la resistencia como los tiros estos... Las bollas, las bollas, Maki. Mira, Renzi, eh. No se lo espera el AKG. Sí, es que no se lo espera el AKG. Por eso digo. ¡Ah! Llega, llega, llega. Oh, triple, eh. Se la está sacando ahí. Sí, rafalito. ¡Hostia! A ver, quédate con él. Buena. El rebote... ¡Uy! Qué raro. De media, pero punteada también. ¡Uy! Una habilidad. Con los rebotes esos... No es mala, no es mala. Mira. Me encanta esa entradita por la derecha, tío. Me parece bastante difícil de taponar cuando han ido a ayudar un pelín. ¡Eh! ¡Me lo pongo al final! ¡No! Yo me alejé porque pensaba que ya le daba interferido, pero no. Sí, sí. Buena. Así. ¡Ugo! ¿Qué horas son estas? Me voy al Miyamasu, si me puedo. Buenísimas. Y la pillé yo. Vale. ¡Oh! ¡Otro triplito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Andamos! ¡Que ya! ¡Que ya es la Nancy a las 4 de la mañana! No hay nada. Brother, ¿qué horas son estas? Hay... El switch mal. En verdad. Porque... Mira que bien. O sea, uno en bloqueo y otro en el otro. Se ha caído. Se ha caído uno en el pelo, otro, tío. Sí que es verdad que hay roturas más... No, maravilla. He quedado ahí en bloqueo. ¡Sí! Ahí está. ¡Vamos, Hugo! Hugo, las 4 de la mañana. Vamos, Akagi, cabrón. Es la Akagi. Que bien. Vamos. Están fuera. Están fuera. Dale. Que el rey sí está esperando para usar la definitiva, ¿sabes? Grabe. Está... Ah, nosotros. ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Cagadísima! De dos. ¡Son de dos! ¡Y encima lo falla! ¡Hostia puta, tío! WTF. ¡Uh! ¿Qué le haces? Madre mía. Te la ha sacado bastante. En este partido. Yo ya tengo mi WP otra vez. O sea, que guay. Buenísimo. Eh... La Akagi tiene ulti, creo. La está pidiendo. ¡Oh! ¡Viva! Por pasarse la Akagi. Hostia puta. No lo podemos permitir. No lo podemos permitir. ¡Ah! Nací. ¿Qué pasa? Ese host. Host. No lo podemos permitir. Lo he estado esperando. Lo hemos estado esperando. Lo estaba esperando. Lo he estado esperando. El reiki es justo en el momento. De acuerdo. Ese hosting. ¡Gracias! ¡Me rompió! ¡Mira! ¡Vamos! Subidón Yo le quería tirar a la UCI en el tapón, pero... Es la tercera vez que tapono una de Sendo con Mitsui Pero bueno, he jugado mucho con Mitsui Y por detrás, ¿eh? De más mérito Ya me despido, tengo que dormir porque si no voy a morir Morir joven, sí ¡Nos vemos! Venga, mira, Hugo por ti, ¿eh? Tú también me ves mucha agua y descansa Muy bien Mira por gas, elige canción Que elegida por gas Que elegida por rojo 20 puntacos, te has cascado WTF ¿Qué canción elegirá? Venga Otra vez se hizo mi sala, invítame, invítame Vale Pero tú sabes la de 175 para arriba o algo así o... La mía es máximo 275 Y 101 de... La tuya es de 51 De 51 a 225, sí Sí, la mía es de 51 Vale Bueno, yo voy a preparar por aquí Para... Lo de Porgas ¿Está preparado? Está mirando a ver Igual no da tiempo, ¿eh? Bueno, no te preocupes Muñano 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 ¿De qué me suena? Pues no, no me suena, no me suena No, 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 no... Muñano, Muñano ¿Animal in mix? Solens ¿Quién? Ah, Silens, quieres decir Voy en contra Sí, me lo imaginaba, de hecho Vale Vale, ahora le doy No, Rukawa no, por favor Ah, Solens, ostia Bueno, la canción está puesta Paro la mía No, Renji ¿Quién eres? No vas en contra, ¿no? Mentira ¿Tienes allí, Renji? ¿Renji tiene allí? ¿Eh? ¿Tú crees? No No sé Ah, bueno, mira, el caldito Disfruta, Porgas Y es que buscándolo no me parecía Hostia, Kobe-23 Qué gran jugador, mejor persona ¿Bestia o qué? El Kobe-23 Qué va, qué va Era irónico Lo está tocando con cada personaje, Renji Que lo sé muy por ti, a ver Tetemita, ¿eh? Está guapo, eh Cuidado con el muñaco, eh Cuidado con el muñaco, eh Porque el muñaco, solo por el nombre ya Vale Cuidaremos con él Está en nuestro equipo, pero No lo voy a asaltar, eh Voy a... Voy a... Vale Me parece bien Ahí estamos Vamos a ver Jaja, como he esperado Nooo, mierda He llegado, he llegado No, no No tiene que haber salto Menos más El mate Uh, mira, un Nube Kusa El mate está aquí, mira Uh, vamos Eh, gracias a la canción, eh Que nos estamos ahí motivando He hecho un Nube Kusa gracias a la canción Ahí estás tú Ahí no tengo Ahí no llego Bien, sí, al igual Un pase tan rato Adiós, adiós 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 Me gusta para la canción, eh Me mola un montón Ay, que vale salta Vale Buena Mete, mete la mano Ya verás que... Que buena Oh Bueno, no tenía hecho fade away Pero bueno Que pena, eh Está bien, está bien Como intenta llegar a todo, eh El cabrito Uh, rebotazo de centro Con rotura y todo No Agh El mate Jeje Me he engañado y la mala Perfecto timing de esa canasta con la canción Pues sí Con canciones así Buena, buen tira Venga Muñano, joder Ya tengo un BPP Ya tengo un BPP Que rápido, eh En verdad Grabe Encima la otra bote para ti Vamos para adentro, hombre Reinti está atento, pero... No lo suficiente Jajaja Vale Ya tenía que entrarle alguna Allí Claro Me voy a tener que entrarle Me puede haber fallado si es de seguida Ya veo que están atentos Vamos a ver Como distribuimos Bien Parece a mí que no llegáis aquí A ver que se pone ahora Se pone otra canción de... Sí, ahora se pone otra canción De Solens Oh, que buena Oh, abierto Let's go Te vuelve a poner la misma canción Hostia, pero de una hora La verdad es que lo que voy a hacer No esperaba que me lo iba a pasar y... Mira, pero que herbol... Ah, vale, vale Digo, que herbol es ese, tío Buenísimo Oh Bueno, pues... Es la misma, pero es versión una hora Por gas La dejo, ¿qué? Oh, abierto Ahora se está acoplando el mitra ¿Vale? Versión una hora, brother Ya no se acopla, ¿o? No Ahora pasa esto ¿Y eso por qué ocurre? No sé Me raya, ¿eh? No haces nada, ¿no? En plan... No, no, no Está... De repente... De buena pie Tira, tira Tengo... Robote Mira, pues Ahora voy a tirar, ¿eh? Directo Mola que la falles tú Y te cojas tu propio robote Con la definitiva, ¿eh? Eso lo he visto un par de veces Sí, sí Muy buena Es el siguiente nivel H visual ¿O qué lo has cerrado? ¡H cái la pilla! ¿Qué dice? Tienes帯 Ah no hay que irse a tanto Tienes帯 One more time Y me rompe ¿Lo que ha hecho ahí? Sí, es que no me esperaba Esa es la que tiene ulti, creo Mejor de 3 que yo No creo que no remonten En 12 segundos Uy, se tapó Con rotulita Demasiado tarde me dice Me cago Bueno, si han hecho esto de Uy, no ha dado tiempo Si han hecho esto de hacer una canción en una hora Es porque esta canción gusta mucho O sea, por la Seguro Porque eso lo hacen con las canciones que son Bestias, bestias Bueno Pues ha molado, eh, para el partido Nos ha dado energías, eh ¿Cuándo haces en mi equipo? Ah, que iba a colar hasta el definitivo ¿Qué? El matchmaking, loco, de Dena Mejorando A cada momento Joder, siempre se hace mi sala Pesado Pesado Sí, sí O muy pesado El juego, me cago en la sombra Al final dio suerte Sí, sí Ya te digo Ya te digo yo que sí Yo creo que las diarias Las diarias están hechas de sobra aquí Es la calidad de reproducción de sonido Que da al escuchar un sentimiento A mí me queda un MVP Ah, bueno, sí A mí también Me falta un MVP solo Un MVP por barba Y ya está Cuando no paren de tocártelo sin manos Pobre Reiki Me cago en 10 La verdad es que están tocando gente muy mal Es que por la mañana no suele jugar la gente Sí, para... Bueno, sí, depende Hay algunos, pero no... Por norma general no hay tantos Por lo que cuando juegue con K.E. de ayer Nos tocarán unos partidos Sí, pero eso sería un poco más tarde, ¿no? Más para el mediodía, o así Igual sí Temprano todavía ¿Qué pasa, Gotei? Ah, eso es Opis De Yurion Ice, ¿eh? Yo estuve viendo esa serie Lo que pasa es que luego lo dejé de ver ¿Cómo se llama la...? Bueno, opening de Yurion Ice y ya está, ¿no? Directamente History Maker History Maker Temazo, Gotei Le doy Ojo, ese es Renzi Que no le da Por fin la toca con nuestra bro Ah, pues no No, Kobe 23 Toma esa canción ahí Vale Te veo, eh, verdad Es que estaba poniendo lo de la canción Eso Se oye bien Voy en contra Voy en contra, por supuesto Te va a tocar Peeble Me parece Rich Porque no creo que está haciendo Tivo Camisita azul, ¿eh? Sí, sí La azul es bastante antiguo Flora Dos 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 iPache Dos Dos Vortex Dos 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 Ese opening, gotei, todo épico ahí, Yuri on Ice. ¿Han tocado? A la puerta. Dice por gas. Buena, bueno. Hostia, buen pase de Kobe. No había bloqueado yo también. Vamos a ver qué tal Kobe, cómo domina. Vamos, palentro. Y de media distancia. ¿Hora? Sí, el Sendo, eh. El Sendo. Tío, por favor, Fukuda, defiende un poquito. Se Kobe. Solo un poquito. Va adentro. Se aleja mucho. Bien, bien, bien. Fuera. Bien, 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 bien. Me quita el que va, ¿eh? Nada, buen bloqueo, eh. Estaba esperando que se caiga. Chocara, va. Bien, bien. ¿No llegó? Bien, con ayuda. Lo está pidiendo todo el rato, pero al final de tanto spamearlo no le funciona. Buena. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ese opening dándonos fuerzas también. Bueno, de momento las canciones nos están viniendo bien. Mira, ahora. Ahora viene otra. Mira, la falla. Ahí está el matecito. Ahí está el relojado. Ya está el relojado. Améagari, purikori, purikori. Oh, luego. Un poco lejos, perdón. Pero mira. Demasiado lejos para él. ¡Fallo! ¡Rebotazo! Y mate. Perfecto. Y tú sabes qué música poner, ¿eh? Ya sabes lo que viene ahora. Las canciones no es profundo. Esa entrada, es que se aleja más de lo que... Buena, buena, buena. Buena, buena. 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 Lo siento, me he retardado. Tengo un error. Vale, ahora tiro. Buena. 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 Que buena esa canción Mola un montón Pues ya está Ya me he sacado el MVP que me ha faltado Vale Deja que te enseñe Deja que te enseñe más Yo que nadie me ha sabido Que buena esta Música de verdad Dice vacilito Muy bien, muy bien Y el Kobe este No ha hecho nada de números y tal Pero no ha estado tan mal Ayudando y tal Bueno Correcto Seguimos Charly, muy buenas ¿Cómo estás? Charly, Charly, Charly Ah, que manda un nuevo Este, ¿eh? Luego, luego El título, ¿no? El del pase Que guapa A ver la cajita esta Ya está guapa Voy acumulando cosas, tío Cajas y cosas Que ya No sé ni ¿Cómo estamos, Charly? Estamos escuchando un poquito De Natch canjeado Por Vasilator ¿Te sabes esta canción? Vasilator Entra en el chat Y En el chat de voz Y Y la cantas Neo Muy buenas Muy buenos días Neo Drag Hola, Neo campeón Nah, estás loco ¿Sabes? Imagínate aprenderte Toda la letra ¿Tú crees que Él tenía la hoja ahí? No, porque luego En los conciertos Tiene que cantarla, ¿no? Podemos hacer un karaoke Un día Spring karaoke Ya molaría Pero es que aquí Dice 800.000 palabras El Natch Ya ves El Natch Yo creo que está un poco Un día Un día ¿A ti te gusta el rap también? ¿También? Sí Sí Nice Bien, bien, bien Te tengo un buen gusto aquí Me gusta toda la música En realidad No soy abierto Yo también Toda la que Todos los géneros La buena música, ¿no? Un karaoke gotei con un OP Con un OP Venga, ahí Y Charlie va a hacer las diarias Pues mira Igual nos encontramos ¿O qué? Charlie Sin querer queriendo Pues sin querer queriendo Ojo, Sintra Pinro Let's go Buena, ¿el sinro a este? Sí Hola ¿Y qué tal? Hace tiempo Hace tiempo Eso, eso Esas palabras Le animarán Le animarán Lo animaron Pues No se espera No digo Oh, efectos vocales Esta es buena También Esta es buena El equipo que llevan Full cocainómanos No drag Esa es la exposición La dividimos en tres pasos Y 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 la dividimos en tres pasos Oh, short, chupa y Mr. J Hostia puta Mr. J S Vale, vale, vale Nivel de dificultad Diez No, ya te digo Está buena marea Luibra Ah, podemos Podemos No queríamos un partido caliente Pues ahí está Con nivel Ha venido la ayuda Rebote Rebote Joder, estoy de dos Pero bueno Va adentro De dos también cuento Si, si Bueno, derroto el tobillo Que me está mal No, me rompió Es de wey Ahí se da Solo te faltan Si Seguro que Tiene tobillos de plastilina Seguro que Joder Vale, dentro Bueno Pues Neodrack Mucho ánimo Con esas últimas estrellas Seguro que las pillas pronto Mira que bien Me encanta Que los dos nos podemos girar Ay Lo he hecho Perdón 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 Tío Parecía que estaba como Perdón ¿Bueno? Ay Ay Dios Es bueno Este pago en defensa Buena No está más Medio agresivo Así es un poco agresivo Buena Parece Parece ilimitada No está más Tranquilo Vamos a aumentar La dosis de dificultad Al máximo Nadie ha conseguido Nunca superar esta etapa El ganchito Fallo Ay Y el rebote Pero bien Defendido Uy que buena No puedo Mierda Me ha trancado El rebote Le penes el germen El pepe merece el trece Me que trepes Venden tres te ves Ahí Uy La libre Deben entender Que defenderme Es querer perder Pretenden vencerme En este set Seré federer El pece desde el retrete Enterré el estrés Y metemos toda la mano O sea Buenísimo ¡Hostia! Lo sabía Lo sabía ¿No? El V-Pusha El V-Pusha está ahí Me ponen por delante Que pena Teníamos ahí Buen combo Oda Hanagata Sí Se alejan mucho Y si te la paso a ti Es que Dentro Me voy a apoyar mal Yo creo que está mal Sí, sí, sí Pero claro Si me vas a hacer bloqueo No tampoco te la puedo pasar a ti Porque te la robará el Mister J.S. Tampoco te quiero joder la vida Llega, llega Llega Me cierra uno No complica A ver con el gancho A ver si te ayuda Bien A ver que se buscan Buenísimo No No me ha dejado ni hacer el movimiento Me cago en 10 Buenísimo Qué buena, coño Joder Vamos para adentro Bien Tomar por culo Ven bien A 5 A 5 Me gusta Sí, sí, sí Vamos Hay que estar también para el gancho Uy, no Ay Joder, tío Perdón Qué buena Y la fallo Y la fallo Yo sí le había engañado Del tirón Buena Bien Bien No llego Estoy Buena No puede meter otro triple seguido Dos triples seguidos De Interferido Vamos para adentro Joder Bien, bien, bien Tengo ulti Es que la anterior Tío, cómo la he fallado Tampoco en 10 Tampoco me queda un poquito Venga, va, va, va Claro, es que Es que no entiendo por qué pone bloqueo también ¿Sabes? Sí, la verdad es que no está siendo interesante Dentro Vamos Bien Se tiene que abrir ahí Se abre A media Y ya está Y si quieres Me haces bloqueo tú Ya está Que tampoco Venga De puta madre Vamos Bien, bien, bien Joder Eh, la lámina Escolviera Bueno, hoy no Porque no haces stream Pero El mate Uy Ole ABC Cancer, veros, bestial Fíratela, eh Que tengo rebote Vale Bueno, espera Ahora nos la robarás, ¿sabes? Nada Para eso Llevo yo Soy tonto, tío Da igual Ya es tarde para yo Pero Pero quería jugármela De alguna u otra manera Digo, seguro que hago un pay de wey ahora Y la cago Da igual Que no nos la roben Me quedó a la mano con el becky Mando foto a Discord Mando foto a Discord Olé Pues sí Eh, ABC de enga Cerberos bestial también Me mola un montón Buen partido, bro Lo hemos conseguido MVP También Muy buenos días, Javad Provocando las letales de esperanza Let's go Me ha jugado ahí Short O short Cuatro robotes Con el Oda Eh Pero bueno Tú contra dos pivot Lo has hecho de puta madre Estamos dando guerra Mira, estoy con 9212 puntos Con Nisui Con la tontería Entramos en el top ¿Cómo estamos, Javad? Yo me he despertado antes que tú, eh Y eso que nos echamos más o menos a la misma hora Yo me he despertado a las 9 en punto Con una llama de Movistar Cago en la sombra Muy grande, Movistar Estoy cago Yo no sé cómo puedo focusear para partidos porque Estoy atontado Bueno, he dejado Nach porque me mola, pero Movistar te ha dado la fuerza Sí Están duros con el WoW Mira, pues te digo Eh Basilito, te lo perdiste ayer, eh Hicimos una charla súper chula Estábamos Chafin Devs Javad y yo Y luego también un amigo mío Guille Y cada uno estaba jugando Estamos jugando tres juegos diferentes Valorant, WoW y Slandan Al mismo tiempo Y charlando de la vida Es la magia La magia de las noches en Discord Vale, no sé ¿Qué le hago? ¿Le aseguro a la Andreas? ¿O me cojo a el Mitsui? ¿Qué opinas? Cógetelo, cógetelo No creo que se cojan a Maki Habiendo cogido un Puyi No Doble base no he pegado No he pegado Yo ayer trabajé todo el día y ya me he muerto ya, pobre Probe Migue Tokawa y Hanagata ¿Ves? O sea, era muy raro que se pierda la magia Bueno, Andreas, no te han quitado el Maki A ver qué haces Espero que no trolee ni nada por el estilo Hombre, si se cabrea por eso, más de 12 años no le he hecho Es que no sé si me pico la mosca negra ayer, tío O que es del 92 Del 93, mal rollo, ¿no? ¿Tiene dos opciones? ¿Tiene dos opciones del 93 que tiene? 20 y pico, ¿no? Casi 30 Ah, sí, bueno, lo que no puedo ganar No creo que se cabre por eso 28 Le saco unos pocos, todavía le saco unos pocos Mira, es ese de YYS El Akagi nuestro un poco en panic, ¿no? Ahora va con Rukawa Pero bueno, Rukawa, le das al botón y ya está, ¿no? Sí Vaya Rebotazo Para esa cura y marquitos Bien Mira, hemos cargado nunca te rindas y asistencia De Maki lo bueno que tiene que tiene buen tiro de dos Claro, muestra eso Es por eso Mira, la falla no pasa Pero la siguiente a ver si Oigo, Rukawa, ya ves Vale Uy, hostia No, 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 no No sé que estaba pensando Dale, no pasa nada Seguro que la siguiente es la Tenía espacio ahí Pero bueno, mira Uy, bueno Bien, bien No me esperaba que salga el Kaki porque estás inteligente quedándose por dentro Esa es Esa es Bien, llegado Ahora ve ¿Cómo? Le estaba cerrando el rebote A Rukawa Y además que me caía en mi cabeza No sé cómo lo has fallado Tiro porque me está dejando Y así Pues mira Bajarte el balón A ver si A veces te chocas Te chocas Buena A ver, jugando en equipo Vale ¿Fuera? Nada, mierda Vale Ya fallará, ya fallará No, pero Hostia, perdón Es que se echaba para atrás Me cago en bien Y ese pase llega Bueno, pues nada ¿Ha parado? No Ay, que mal lo he hecho No, ya, ya estamos Siempre Siempre Es una palmea, eh El Fujima, tío Qué asco Vuela El mate parece que no No lo para Ahí tenemos un filón ¿Dónde tiene el timing, yo creo? El amigo este Bien Buena Esa no entra Buen rebote, brother Buena Oh, abierto Y la falla ¿No me lleva? Sí me lleva No, no Va Aguada Ah, he saltado muy pronto Yo Ah, solita la ayuda Bien, bien 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 Parece que se paraba Ya Vale La vaso Ahí tenemos el seguro Con el mate De momento Hasta que no lo pare He visto Celetransportarte Ahí Por un momento Cuidado con el Fujima Bien Llegado No Recuerda ¡Sakuraki! 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 ¡Nos vemos! ¡Sakuraki! ¡Papá! ¡Sakuraki! ¡Me empieza la fiesta! Ahora sí ¡Jaja! ¡Papá! Hay más que ver en aquí. Bueno, seguro que puedo decirte una cosa. ¿Puedo decirte algo? Estaba por aquí. ¿Qué te ayuda? ¿Eso es el que te haces? 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 ¡Eso es el que te haces! ¡Eso es el que te haces! Estamos persiguiéndolos a todos. Yo no lo puedo tomar. Lo he intentado. ¡Bruh! Sí, estoy jugando yo por salirme. Venga, bien, 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 bien. Andreas, saca corazón. ¿Qué hago? ¿Saltando ahí? ¿Estoy tonto o qué? Mira, ya lo he hecho en la segunda. Madre que lo paré. Ya la ajusto, eh. Tengo ulti de rebote. Pues mira, la puedes usar. No, la quiero demotear. ¡No! No he hecho a Fideway, he hecho a Mago. Lo que pasa es que el stick... Bueno. Que no le interesa, por favor. Bueno, pues nada. Le tiene que entrar esa, brother. Ya me iré grabado. Joder. Yo tiré la multi y el ciber y nada. Ahora va a ir a full triple para ver si suena la campana. ¡Uy! No, me he equivocado. Hostia, que mal. Que mala suerte. Siempre con el VQ. Usa este de los cojones, tío. Me llega. ¿Qué tal el PvP? Ah, bueno, que estáis hablando de... Uy, no se me mueve el muñeco. Ah, pues menos mal, menos mal. Ya ha vuelto. Ganando todo. ¿Estáis ahí Capitán Tsugasa? ¿O qué? Vale, me rompo. La tiramos. Vamos a dos. El mate que no lo para. Qué puta madre. Cuatro arriba. No, no. Seven Deadly Saints. Hostia. Qué bueno ese juego, brother. A ver, triplito. Pues nada. A ver. Hay un banner buenísimo. Tenido por la comunidad. Pues bien, tranquilamente. Yo tengo mi VP... Bueno, tenía mi VP ya, pero... Tampoco... Uy, la mete. Ah, buenazo. Los hijos de puta pusieron a... Pusieron a Scanner Verde. Que la gente lo tiene ya a 706. Vale. Pues no lo entiendo, ¿no? No acabas de decir que es un banner buenísimo. Y dices que han puesto a un personaje que ya tiene todo visto. ¿Qué ha pasado ahí? Yo tenía Scanner, pero yo era... Full Cancer. Yo era... Helbram King... A muerte. Solo un personaje. Además que aún así. Es muy bueno, sí, sí. A ver. Está claro. Bueno... Bueno, lo era antes. Yo ahora ya... Llevo meses. Voy en contra de... No ha salido partido. ¿Qué vas a encontrar? Ese va en purgatorio. Mira la peña. Tiene 12k en la trick, eh. 12k. Y otro fin de semana que no voy a poder jugar al Grand Tour. ¿Tú has jugado mucho al Grand Tour? Rafalito. Algunos he jugado, sí. No muchos, pero bueno. Unión. No puede ser que... Ah, vale. Oh. No, me llegué. En contra, no. Por favor, por favor, por favor. Seguro a Michi que te lo quita. Hostia, pero si le he dado. Pero no me funciona el... Joder. ¿Y qué hago yo ahora? Pues si no sabe que ya le funciona. Bueno, a ver, Jon. ¿Qué hace? Soy el Ryota. Jajaja. Crazy. Poke. Jajaja. En serio. Ah, eres el Ryota en serio. A ver, a ver. Yublock... Yublock 2. Yubkuda. Jon. Bien. ¿Y por qué no ponen iBlock 1st? Más rápido. Hostia, que son ellos. Son ellos. Grande iBing con tu Akagi en bronce. Hostia, ese Akagi, chaval. Iceman. La magia del Pivot. Phil, se viene. Jajaja. ¿Por qué no? Ah, bueno, Renzi, que le habías quitado el... Sakuragi, pero... No, tenía Hanagata también. Renzi. Sí, al Calvo que se lo ha pillado antes. Ah, bueno. Lo más es que has visto que el otro se iba a pillar a Mirai y de hecho se lo voy a quitar. No. ¡Oh! ¡Aaah! Anda. Nada. Vale. Míralo, míralo. A ver, es que pienso que contra este Akagi yo creo que podemos. ¡Uy, guay! Ese tiro de media punteado. ¡Uy, guay! ¡Uy, guay! Está molestando la Akagi. Vale, pues empieza a echarle un Fire ahí. Vamos a ver, el Jon, si hace otra cosa. Es como un pie, es como acabo. Y además, nunca hay que rendirse. Y más con Mitsui. Mira. ¡Waah! ¡Aaah! ¡Hasta tarde. ¡Muy! ¡Nueve! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que ha llegado a ataponar, eh! ¡Flipa, chaval! ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Misuy no está defendiendo! ¡Mierda! ¡La callo! ¡No! ¡Y eso que me ha acercado, eh! ¡Me ha acercado, eh! ¡Charlie, eh! Con todos los movimientos de Fukuda ya muerto. Claro, se ha sacado a pasiva ya. ¡No! ¡Buen rebote, bro! ¡Hostia, me tengo a alejar de él porque... Ahí se lo ha flipado un poco, pero... Había que intentar! Voy a dar Estoy defendiendo a toda Miyagi No puedo, tío Mira el Lightman Ya está llorando el amigo Mitsui Se coge a Mitsui Se coge a Mitsui Se la juega Adentro, fíjalo Siempre es pesada opción, que entren los tiros funcionales de Mitsui Mira, se ha salido de puta madre Buenísimo Vamos para adentro, joder Ya está, ya hemos remontado No pasa nada 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 Ya, ahí se ha flipado Vale Buena No llego, tío Me podía tirar como con Mitsui No, no tira No, no tira Ya Ay, sí Mira, le podemos, eh Podemos, podemos Ya verás Cuando use el MVP Mitsui Si hay suerte Cuando use la defensa Más bien También No, nadie habla, tío Ay, va, 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 va Me ha dejado el Rinky Bueno, primer robo que hace Buena Bien Cuidado Joder Que tonto soy, tío No te preocupes, tío A ver Mi No, no No lo tengo bug No, no, no No es bug Ticio De tiro Ad Ya va, Charly No Abierta Para una que sale ahí A descender Pesado tú Pero ¿Por qué ha corrido tanto Para Ahí ya por Por hacer algo Bien Ponteada Vale Cuidado Buena, buena, buena Venga, tío No acierto una Este pay de güey ahí bueno Que malo es el carajo Y para dentro Claro que sí No lo tiene ni avanzado Buenísimo Mira No, se ha tirado muy pronto Vale Mira, entraba Entraba, pero Es que el pay de güey tarda más En tirarse Ponteada Y entra ¿Qué tal, mister J? ¿Cómo estás? Es el Chazin Gran partido del amigo John Sí La huele a sombra Nada más Pero no he caído A tiempo Bueno, de hecho no me ha funcionado Me pasa a veces No me funciona el ratón Tengo que darle al mando Para poder Sí, a mí me pasa Voy a poner la decisión negativa Porque Sí, ya Charlie, Reincey y Bean Ahí tenéis los me gustas Solicitud de amistad de Andreas Ah, el de antes No El Maki Y va de lado el Mitsui, ya ves John, NTT Ahí va, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal, mister J? Oye ¿Te importa si juego con Chazin? Me da para un partido solo Ya que ha entrado justo ahora Oye, muy buenos partidos Hemos hecho racha buena Sí, ha estado bien Qué guay Pena a este último Y bueno, el de los chinos esos Pero ya está Sí, dale con él Y aprovecho y desayuno algo Vale ¿A desayunar ahora? Hostia Bueno, que aprovice Buenos partidos, brother Muy bien Venga Venga Mister J ¿Dónde está Mister J? En realidad me tengo que quitar a las 12 Pero A ver si nos da tiempo A un partidillo y medio Dos Si es rápido Ahora hay gente jugando Es verdad que cuanto más Claro, me conecto súper pronto Yo como siempre pido la secundaria Si se puede Vale Vale, por gas Se agradece El Es que me tengo que quitar a las 12 Y Justo ayer me pidió Shazin Para ver si podíamos jugar Está entrando Buah, que tema Que tema Mr. J Invitado que das Invito a Javad Y vamos los tres ¿Te imaginas? A las 12 paro Sí Desafortunadamente Por gas GG Bueno, buen partido Os habéis Os habéis salido ahí Y Charlie ahí Charlie ha destrozado Con su Con su Los ojos así Los ojos ahí Recién levantado Charlie ha le ha sido canción A Isbam es vaina Kagi Jodo con los tapones Que se ha metido el cabrillo Charlie, dime la canción Vamos adelante Sí, mete en voz Bueno, ahora aquí tienes Micro nuevo Dime la canción Y le doy a esto Mundo ABC De Cancerbero Buah, Cancerbero Que bueno, chaval Me encanta Cancerbero Cuando finalmente llegamos a algo Que el individuo dice Que realmente quiere hacer Buenas 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 Chavacin ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Oh, baby Escucha No Esto se cuenta No es un levy Sí ¿Y ustedes? El último poeta Con Korn Tú decides Marquitos Es el chamo González El K-Y Infinito ranking Analizar almas Analizar almas Vamos a dejarla así Porque Acá el server La voz de Chavacin Llego Soy yo Oh, que buena esa canción, ¿eh? Chavacin Chavacin ¿Quiere estar escuchando la música? Pero luego me escucho dos Escucho dos Claro Mira, Nabla Neodrack Y Mr. J Ese Tú eres el Mr. J real Él es el El de pega Yo no sé quién es Ese No es el Mr. J Sí Ese no jugaba Que era Una cosa extraña Bueno, jugaba Bueno, jugaba Bueno, jugaba Yo lo he visto con Bueno, un montón de personajes Kusa Juega 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 No sé, va a ser difícil Jolarle un triple a A esta peña Pero Araki 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 Venga, tú contra nablas A ver Yo de... Me cago en la puta Pero buena, eh Buen rebote Y mirad Y pasecito No es mala Buen tiro ¡Aaah! Mala suerte Los dos primeros abiertos Ahí estoy yo Bueno, hemos llegado Pero Hemos callado dos abiertos Y punteado un tiro O sea, de momento Va bien la cosa No Tadita Vale Yo os meto en punteo Nosotros Fallamos abiertos Bueno Tranqui, es gratis No, creo que ya puede ser gratis Están esperados Mira Uy, casi ya Bueno, vaya inicio Yo tengo aquí mis ricos plazas Pues a disfrutar, Rafa Uy, bo Mira Buen rebote, bro Dentro Vamos Ya estamos a uno A pesar de A ver, Neo Ay, no he llegado Por poco Me quedo a ser mate Joder, tío No Muy mal Perdón Da igual, es gratis No sé No sé Tampoco Hay rebote Joder 3-8 Marquitos Marquitos El matecito. Esa es, joder. 8-10, venga, que estamos a dos solos. No, me ha acercado a él. Me ha bloqueado el cuerpo de Neodran. Joder. Perdón. Pues le dejaban tirar, eh. Uy, esa no. Bueno, sí. A Kakuta se saben sus movimientos, eh. Hostia, ¿pero qué hace? Tira, tira. Me ha metido en un volón. Vamos a hacer... ... de base y vamos a ver cómo moverlo. Sé que tú me costa acuerdos, pero no te acuerdas. Tienes recuerdos por obsesión. El tiempo aquí es como el pantalón de un niquito. Bien conmigo, con mi repito. No. Bueno, da igual. Joder, tío. Y encima... Da igual, otra gratis. Mira, para adentro. Mira, asistencia. He hecho... La primera vez no he hecho a mago. He hecho tiro de fadeaway. Cuando había saltado, pero bueno. Que tampoco... ¡Ah! Ahí se lo ha robado. ¡Ahhh! Qué mal. A ver si te encuentras en el nuevo modo. Oye, pues mira. Mientras estás desayunando... Vas buscando. Hostia, puta. Bien. Vamos. Esto lo remontamos en nada. Ya verás. Ya tengo ulti. Yo tengo un WP también. O sea, bien. Buenísimo. Buenísimo. Fumarse un cigarrillo como niños que vuelven a ser mayuros. Va adentro. Pfff... Dos o menos... Sentirse al despecho. Al menos por un ratico. Hasta que me despierta en esa realidad. De la cual soy convicto. Como las rutinas. Como las doctrinas. Como la refierta que me hace meses. Llegao, he llegado. Por lo menos. Una punteada leve. Los cercanos de reproducirse. Morir. No sé estar vivo. No es precisamente igual a mi vida. Estoy enloqueciendo. Hay tanto que quisiera volver. Mira, ya gasta, ya gasto Digo, no se, no se, no se Mr.JS no se lo ha gastado Esta es buena, y aquí me ha gastado, de puta madre brother Nos ha salido genial, eh Nos ha salido genial esa Hacasta, ya Treadita Oh, rebotazo No, uff, menos mal No, otra Hostia puta, tío Pero que hace, que hace brother Yo no Hostia Y eso Pero la ligera Por enseñarme lo que debo mejorar Y saber que no a todo el mundo se debe pedir perdón El mundo da más vueltas que un trompo borracho Y lo que están arriba Yo tengo ulti, yo tengo ulti Se la desee Narcho, vale Deja en pasar lo que en vida no quiera Nern Sírvete otro que ira Y resulto que tengo un perro dentro del pecho en la vida Arrancando cables Yo no se porque se la jugo así Tienes tu ulti, tenía yo ulti No se, no, no se Eso ha sido la clave, porque luego del final ya Habían gastado los tapones, pero les quedaba Que pena, tío Lobo estoy ahí, pero bueno No vamos Ni a dos ultis también el Lo que Si, no se Que pena, tío Va, 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 un último rápido Que me tengo que ir ya Que pena A ver, hemos verificado A ver Lo han verificado Pues que buena Es que voy a dejar cancervelo porque Cancervelo es dios Bueno, era Esos super eventos Que pena, había subido un montón, ahora habré caído la de dios Me han quitado Ciento y pico El Michui Si No he entendido porque se ha jugado esa entrada Le han taponado todas las entradas en el Por fibra Ya esta, este es el ultimo Y corro, ya no haré ni ray ni nada Esto sera en plan directo Para cuando esté en terima Me aconsejen de retruque Piensa bien cuando con una idea del cuque No vaya a ser que estés Dependiendo falsos y te enduques Por fibra Perdón Para jugar eso me pongo Usum John, este es el John de antes Es el que ha cogido el Mitsui Que nos ha trolleado, que nos defendía y tal Puede ser O me estoy confundiendo Alguien que lo pueda corroborar Rafa No se ve No se ve No se ve No se ve Pero este monstruo esta Un rico Creo que si Vale, vale Si, si es el Pues mira, que te sienten bien los croissants Mientras ves esto Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no, 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 no Oh no, 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 no Maquiquillo ahí delante Aden ¿Quién es este? Ah, el Aden ¿Y Kaiba? Uh Eh, Marquitos No era mi intención la entrada Solo quería Ah, vale, vale, perdón No te preocupes bro Que lo decimos por Por ver Porque por ejemplo ha habido una Ahí hacia el final que no me he tirado yo Luego la Intentábamos buscar la ulti de De Kakuta pero Igual hubiera sido mejor sacarte el El tiro En realidad ha estado bien jugado Lo teníamos bastante bien El partido Se me quedó No empezó el partido, ¿verdad? Me quedó Ahí Ah, sí, ha empezado ya No jodas No, no, no estoy jugando ¿No estás jugando? WTF, bro Vale, guay Es un bot entonces Sí, es un bot Joder Con un Pivot bot Pivot bot Para que no lo noten Vamos a pedírsela porque Mira, el bot Acaba de meter Que valga la pena Que valga la pena Joder, su puta madre Te mastigo A las cuartes Pues los dos partidos bien Va, no No salta la taponada, ¿no? Este bot no salta No, no, no No, no Ya va entrando Vamos a ver Oye, pues igual No, ya verás Estarás de espectador ¿A quién le pasó esto el otro día? ¿Por qué? ¿Por qué? Te quedas de espectador Y no puedes entrar No te dejan Ah, si me dejan ¿Te dejan? Sí Estoy... Está entrando ¡Marquitos! Muchas gracias por ese follow Oye, buen partido, eh No... Le decíamos lo de la entrada Por sacar un... Una pega ¡No, pero! Hostia, que no es mal A ver si me viene el ADN Ojo, bueno ¡Vamos! Con rotulita Remontamos, eh Y ya está Chazim, ¿no? Trabajo cooperativa Sí Obviamente no he entrado Ah, no he entrado todavía Casi Casi Casi, casi, casi Así estoy O... Fasmon Fasmon, eso lo has dicho tú Sí Sí No, uff Menos mal que las pillaste Ya tiene que haber pasado el... Buen partido Este tiro Es buen tiro Bueno, no pasa nada ¿Algún like hack? No encuentro una botella Esta data... Hostia puta Bien Uh, eso es bueno Rompiendo al tobillo Al tobillo Al... al pivot Venga, Naito no tiene nada que hacer Kaibai Buena, esa sí Ya has vuelto Has vuelto Ya no hay bots Ahí Oh, arrebatazo Buena Esa, eh Casi llega, eh Ha cogido como un acelerón ahí el... Yo te labro con el mechero Por un mechero puede... Sigue el dedito, tío Ha cogido ahí una... Una aceleración Ya va, no puedo llegar a... Uh Buena Robitos Pues podías que he cogido antes a... A Miyagi, tío Mira otra Buenísima Con el borde de la mesa Con la encimera Con los dientes Pues si lo haces con los dientes Cuidado con el dentista que... Uff, otro robito John, ¿Dónde estabas cuando... Que te necesitaba? Toma Vamos Se requiere de mucha vida Con el mechero no se como va a hacer Ah, robito Esta vez sí Uh, para dentro Bueno, bien, bien, bien Se van a... Brothers, en cuanto termine el stream Ya me voy despidiendo, ¿Vale? Muchas gracias a todos los que... Habéis jugado conmigo Hemos hecho una rachita buena, buena No sabrán transcurrido hasta esta velada Pero que pasa Ravalito ahí Joder Y... Nada, gracias a todos los que habéis pasado He empezado tempranito hoy Y me tengo que ir tempranito Pero bueno, ya sabéis que... Voy adaptando Este fin de no voy a poder jugar, eh Ya os lo adviento Mañana intentaré, pero... Movil I die Vamos Allá, uff Movimientos de únicamente De repente Ya juego yo con ti, no te preocupes Jejeje Vamos, cerraré En brevas Mira, otro robito No está mal Estamos haciendo los robos... ¡Uy, wow! Robos, manes. Hay que salir, ¿no? Vamos, pa' dentro. ¡Triplecito! Joder. ¡Oh, qué buena, Bronski! Vamos, pa' dentro. ¿Sabes cómo? ¿Ese es diferente que... Sí, sí, sí. Es el tenis, ¿no? Sí, y es desde más lejos, también. Y rompe el ritmo, que estamos ahí. ¡Oh, qué mierda! Mañana hay sesión de asesinatos, ¿no? Sí. Ahí podéis jugar con Scorpillera, pero off-stream, ¿eh? Espera, es que se me había parado el muñeco. Pidito abierto, fallo, pero hay rebote. Toma, pues bien, pues así terminamos, así que nada, cerraré. Yo, ya te digo, intentaré este día mañana, pero no creo que vaya a ser posible. Tiene que venir un técnico a casa. Y... Había salido animación, ¿eh? Había salido animación, ¿eh? Y luego me voy de viaje a Elda a juzgar un evento. ¡Ah! Ha hecho el capullo, ahí. Ha hecho el capullo. El triplen en su cara. Digo, no se esperará que tenga... ¡Ah! Ha hecho el tripollas. ¡Elías! Espera, quiero tirar desde muy lejos. A ver si... A ver... A ver hasta qué punto... Mira, desde ahí. Mira, ¿eh? ¡Madre mía! Mira dónde estaba, en el medio del campo. ¡Wow! ¡Ruquísimo! Mira, sí, un triplero, ¿no? ¡Kaiba! Lo siento, tío. Venga, róbame. ¡Ay, casi la pillé! Sí, me he llegado. ¿Cómo le gusta tirar? ¿Y triplito? Bueno... Pues es que aquí hemos llegado... Ya os comunicaré por el discurso y tal. Pero yo creo que mañana... Es que no sé si voy a poder mañana. Esperamos. A la una del mediodía tengo que irme. Tengo que comer antes. Pero es que aparte tengo un técnico en casa, entonces... No sé. Veremos. Y si eso, el sábado estoy fuera de casa. Y el domingo estoy fuera. Luego tengo clases. Luego tengo... Comida familiar. Sí, bueno. El que ahí va, el pobre se le ha parado el... 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 El Quillota. En mitad de... No sé si lo hubieras. Publican cualquier mierda. Te delo. Bueno. Adrián. Muy buenas. Ah, bruna. Me voy corriendo. Me voy corriendo, brodes. Que me van a pegar. Oh, chao. Vale, un nuevo juego contigo, Chachi. Nos vemos.